La bajeza es ocultar la verdad. Y nosotros hablamos con la verdad. Nosotros ayer escuchamos del candidato Gabriel Boric que iba a presentar una querella. Y yo muy por el contrario de sentirme atemorizado, me alegré. Porque dije, por fin va a aparecer todo frente a la justicia. Un ente imparcial que nos aclarará si aquí hay víctimas de abuso, víctimas de acoso, que es lo que yo señalé. Pero nunca más una mujer se tiene que sentir acosada. Nunca más una mujer tiene que ser silenciada por algunos que no quieren que se sepa la verdad. ¿Qué temor hay a la verdad? Yo lo único que le planteé el día viernes es que si había algún tema de acoso, que él lo reconociera y pidiera perdón. Todos podemos equivocarnos, pero todos debemos pedir perdón cuando cometemos algo que no corresponde. Y por lo tanto a Giorgio Jackson le digo que él, si tiene conocimientos, como lo ha manifestado el diputado Vinter, como lo ha manifestado la diputada Vallejos, como lo han manifestado distintas autoridades de los partidos que apoyan hoy día a Gabriel Boric, que digan la verdad. Nada más que la verdad.